Oye, no dimos ni una porque... Ni una ni una, pero... O sea, out. Symphony. Tren Bandit y Zara Larsson. ¡Guau! Qué tema esto. Miriam... No, yo qué sé, está mirando para acá. Ahí está Ana. Agonei también. Pero si ya hemos ido juntos. Además, a mí me van a poner... Agonei y Nerea. ¡Guau! 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 Y quedan tres. ¿Eh? Quedan tres personas. ¡Guau! ¡Guau!